hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer algo muy interesante vamos a hablar sobre plantas aromáticas sobre 8 plantas aromáticas que no deben faltar en tu jardín por distintos beneficios para la salud y la jardinería también la cocina así que vamos a empezar primero agradeciendo a todos los que han llegado a mi canal muchas gracias por suscribirse a mi canal agradezco por el apoyo que me están brindando porque sin ustedes pues esto no sería posible y nada comencemos con el vídeo hoy bueno vamos a comenzar hablando de una plantita aromática de un olor muy agradable que es la menta pues la menta tiene muchísimos beneficios tanto como para la salud la cocina y también la jardinería pues vamos a comenzar hablando por la salud es un relajante natural es un antiinflamatorio que ayuda a la digestión ayuda a la memoria alivia los gases y etcétera en cuanto a la salud de la belleza pues estos esta planta puede contribuir a la humectación de la piel para que ésta evite el envejecimiento prematuro en cuanto a las al jardín beneficia mucho y ahuyentando a los insectos que son malos para el jardín porque estos insectos pues no les gusta el aroma que emana esta belleza pues no es la plan mi planta no está en la mejor condición por el momento porque pues siempre ando consumiendo miren tengo tengo puntitas ya quebraditas porque siempre la voy sacando pero la voy a abonar más para que ésta crezca muchísimo más falta un mantenimiento por aquí así que vamos a hacer en estos días ese mantenimiento para que ella mejore y siga dándonos los muchos beneficios que tiene pues es una planta aromática muy fácil de cuidar como todas las que vamos a ver ahora en la siguiente en la siguiente esta plantita es más famosa en la cocina que como medicina natural pues pero tiene muchos beneficios en la medicina muchos más de lo que uno se imagina esta planta es tiene un aroma repelente para los insectos también malísimo para los insectos hay también repelente para los mosquitos que tenemos en casa usamos así aceites esenciales de esta planta en cuanto al a la eficacia también tiene para el acné eficaz para el acné alivia las picadoras de los insectos como les venía diciendo tiene alto contenido de vitamina c es un antioxidante y también es un desinflamante si usted se ha comido un platito lleno de comida grasosa y rica y se siente y siente uno una sensación de llenura en el estómago y quiere bajar esa grasita puesto mes de un té de esta plantita y recordará que toda la grasa que se ha comido va a bajar muchísimo más rápido de lo que lo hacen normalmente pues yo tengo esta receta desde mis ancestros desde mi mamá esta planta la tenemos un por años ha pasado de generación en generación inclusive mi mamá la tenía en su huerta y yo la tengo aquí en mi jardín es muy beneficiosa en muchos aspectos y en el aspecto de la jardinería pues ésta atrae insectos beneficiosos polinizadores que son muy beneficiosos para las flores de nuestro jardín y además para adquirir semillas de ellas si en caso usan aceites esenciales de esta planta ésta puede reducir la celulitis obviamente no va a terminar las va reducir la celulitis de él de las de las pompis pues bueno eso sería los beneficios de esta belleza y también con muy fácil cuidado aquí sí falta mantenimiento también pero miren cómo está está bonita por este lado estas de acá se secaron por aquí corte muchísimas y ando podándolas continuamos con esta belleza el romero tiene un aroma exquisito puede tener muchísimas presentaciones tanto en champúes aceites y otros derivados también es un antiinflamatorio en el aparato digestivo tiene un aroma sabroso y es como se les dije reduce la acidez estomacal la sensación de llenura es un desintoxicante y ayuda al crecimiento del cabello en cuanto al jardín es una planta cuidadora del jardín porque avienta mucho a los insectos maleficiosos de nuestro jardín además también es una planta arbustiva que si no tenemos vegetación en el jardín ésta va a completar la vegetación y con un aroma exquisito al jardín pues para dar más detalles de cada una de ellas pues tendremos que pasarnos horas y horas verdad y como este vídeo sólo se trata de las plantas beneficiosas pues estoy dando sus beneficios en aspecto general guau esta sí que es véanla por este lado que este lado que es en la cara más bonita pero bueno tenemos esta hermosísima lavanda la lavanda tiene algún aroma que a mí me encanta igual que el romero podemos encontrarla en muchas presentaciones inclusive para ambientadores para ambientadores aceites infusiones y etc en cuanto a la infusión pues esta planta es una planta beneficioso para antioxidante relajante y es inflamatorio cicatrizante y un analgésico natural bueno chicos en cuanto a la jardinería esta planta es muy beneficiosa ahuyentando los insectos maleficiosos para nuestro jardín inclusive puede reducir los hongos o puede ahuyentar los hongos que están alrededor de esta planta de las plantas que están alrededor de esta planta pues estoy en esos momentos tengo el trabajo de reproducir estas plantas ya estoy reproduciendo ya tengo dos más acá tengo dos tres cuatro tengo cinco plantas de estas y quiero ponerlas por todo mi jardín porque he visto el beneficio que tiene esta con muchísimas plantas por ejemplo con esta planta que es el frijol es muy cultivado en esta zona y por ende tiene muchísimas plagas pero vemos esta planta que no tiene ni hongos no tiene ni otras enfermedades está muy sana lo único que tal probablemente le falte para que los productos sean más grande citas es un abonado más extremo o sea ponerle más abono pero en cuanto a las plagas está perfectamente bien no tiene ninguna plaga está en buenas condiciones pues esta planta yo la he visto muy beneficiosa ahora la consumo en té tanto como en las plantas y todo eso y me está funcionando bastante bien ahora tenemos algunas plantas que están directamente en el jardín vamos a verlas a todas ellas tengo esta ruda y esta de aquí que también la ruda es muy beneficiosa para el jardín tanto como para la medicina bueno pues esta calma los dolores reumáticos las estrías alivia las estrías o reduce las estrías a la mala circulación de la sangre también amigos sirve para regular la menstruación si es que tienen menstruaciones irregulares en el huerto disuade a los pulgones y evita evita que estos ataquen a los a nuestras plantas en infusión puede matar a los nematodos si hace una infusión un licuado de esta planta puede matar a los nematodos que están en nuestra en nuestras plantitas por aquí tenemos otra belleza de planta esta es una planta de canela pues esta planta también es una buena planta medicina como para reducir la glucosa de la sangre para tener una buena digestión es una ansiedad calma los dolores musculares y tiene un aroma exquisito para todos los postres que uno quiera comer en el jardín controla los insectos elimina los hongos elimina las enfermedades y también en polvo sirve para cicatrizar el corte de las plantitas ya sea de cualquier esqueje que usted pueda querer cicatrizarla esta planta es muy buena es muy bonita y muy fácil también de cuidar ya la tengo hace un año atrás y miren cuánto ha crecido recién la he puesto por aquí antes estaba en una maceta pues en una maceta no se dio tan bien por falta de sol falta de espacio pero si tienen macetas gigantes se puede dar en macetitas porque miren está bastante bonita también tenemos una planta muy buena para el jardín que es el café el café como ustedes saben es un antioxidante activa la mente funciona contra el dolor de cabeza adecuado muy adecuado para deportistas porque tiene bastante cafeína protege del cáncer y muchas enfermedades más en el jardín pues una de de estas de las plantas que usted ya va a cosechar tengo una planta más grande si puedo se la voy a mostrar porque está al otro lado pues puede está para suavizar y abonar la tierra en cuanto al abono claro si estas las crecen las producen puedan tostar y pueden tener muchísimo más bagazos de café que al comprar o sea también les sale muchísimo más baratos verdad esa es una recomendación porque son fáciles de cuidar también eso sí pues no se dan en lugares muy fríos que digamos pero si tienen una temperatura regularmente cálida esa planta se les va a dar muy bien bueno chicos por este lado tenemos la planta del vaca que tampoco debe faltar en el jardín por muchos beneficios tienen beneficios como mejorar la digestión combatir el insomnio la fatiga la ansiedad y es un antibacteriano antiinflamatorio yo sé que esto parece más una hierbabuena pero es una albahaca por aquí tiene ya la floración pues sí se me está marchitando por el hecho que pues ayer le saqué de toda la hierba y la puse aquí en este palo pero por este lado está retoñando bastante bien y no sé por qué se ve oscuro esta cosa bueno en el aspecto de la medicina esta mejora la digestión combate el insomnio la fatiga la ansiedad es un antibacteriano y antiinflamatorio pues es riquísimo en salsas ensaladas en pizzas como en platos de la pasta con su quesito que rico esta tiene contiene beneficios como el hierro vitamina a vitamina b3 vitaminas e potasio sodio calcio fibra fósforo y proteína se imagina la calidad de planta que podemos tener pues para el jardín es muy beneficioso porque controla las plagas y hace que las cosechas sean más productivas las cosechas que están en su entorno bueno chicos eso sería todo por el video de hoy espero que les ayude mucho y espero que tengan estas plantas en su jardín porque son realmente muy beneficiosas yo ya las comprobé y me consta mucho que estas son así así que bueno si les gustó mi video no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo video y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao